Música Muy bien amigues, ya estamos de regreso para dar la bienvenida a nuestra amiga Lili. Recuérdense que ya estamos trabajando en todo lo que son muñecos, pascueros, botas, en fin. Hemos hecho bastantes cosas y vamos mezclando ahí los materiales con polar, con lanas, velour, en fin, todas las telas que encontramos en el comercio. ¿Cómo estás Lili? Muy buenas amigas, un gusto de estar con ustedes una semana más y como decía Camblin, hoy día les vamos a enseñar a hacer un trabajo en polar. Así que ahí lo vamos a ir viendo para ir detallándoles de qué se trata este nuevo modelito. Muy bien, hoy vamos a mostrar el trabajo que vamos a hacer hoy. Ahí está. Es una bota decorativa, amigas, para estas fiestas navideñas y con una aplicación de viejito pascuero. Está con costura, todo hecho con polar. También tiene algo de paño lenci, que es la parte blanca. Tiene algunas decoraciones, estrellitas, un monito bien sencillo de hacer, es rápido también, con traspasar los moldes. Ustedes se van a dar cuenta que el trabajo es muy sencillo de hacerlo, aunque parezca de fábrica. Sí, tiene bastantes estrellitas, la tela es bastante decorativa y eso es importante, es buscar una tela bien apropiada. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. 25 centímetros de polar estampado, 20 centímetros de paño lenci, color blanco, rojo y negro, 3 metros de lentejuelas, un par de perlas negras número 6, un trozo de piel color blanco, 20 centímetros de tela laminada y una madeja pequeña de lana. Bien, ahí está la lista de materiales para hacer esta simpática botita. A mí me encantan mucho los colores de la botita, siempre o es verde o es azul o es roja, pero en este caso hay una combinación de colores y lo hace bonito. Los diseños que han blinded, los polores que han llegado ahora, pues trae harto color y ahí se ven como un zig zag. Ahora les voy a mostrar otros que vamos a empezar. Bueno, amigas, para el paso a paso, ustedes tienen que tener toda la botita traspasada en la tela. Por ejemplo, aquí usé el polar, en este caso es un polar con lentejuelas muy lindo, así que ustedes marcan la bota, ahí está marcadita y la van a marcar dos veces para que pueda hacerse la bota. Son dos veces, después napa también, la napa sí se corta al ras del molde, ustedes lo enciman y aquí un género, este género es opcional, el que ustedes tengan en casa. Esta es una crea, ustedes pueden usar de repente uno brilloso, un bonjeo, de repente tantas telas que ustedes puedan tener en casa. Entonces, ustedes, ¿qué le van a hacer a esto? Le van a coser todo lo que está marcadito, ustedes cosen, obviamente en la máquina, ya amigas, de esa manera que les he puesto. Género, polar, perdón, napa y género, ya, y al otro lado igual, polar, napa y género, para que al dar vuelta esto se les vea bien. Entonces, ustedes cosen todo el contorno, lo que hice yo fue coser costura recta, después agarré, le hice un zigzag, luego hay dos opciones para hacer la parte de arriba y no nos quede abierto. Primero le di un zigzag a toda la parte de arriba de la bota y luego la di vuelta y la cosí. La otra opción, amigas, si a ustedes les gusta y no les gusta dejarlo liso, ustedes pueden usar una tira de piel, más o menos el ancho siempre yo pongo de 8 centímetros, ya, y entonces ustedes la ponen por el lado de delante, 8 centímetros para que vaya doble, la ponen dentro de lo que es el polar, la cosen en esta posición, ya. Esas son dos opciones, así que yo les he traído ya las botas ya realizadas, aquí la costura como les contaba, miren, el zigzag que le hice, así me quedó la bota y aquí yo le puse lo que es la piel blanca, como les decía, es opcional, si no la quieren así, ustedes la van a hacer sin piel, ¿sí? Entonces al tenerla de esta manera, ustedes la giran, ya la botita ya está toda cosida, la van a girar y ahí está como nos quedó el terminado. En este caso de la bota que lleva piel, ya no va a llevar la decoración que le vamos a hacer a esta otra bota, ¿ya? Entonces vamos a empezar con mi decoración. Esa bota que tú mostraste, incluso así se ve bonita. ¿Cierto? Ya no hay nada, ahí ya de repente pueden, qué sé yo, poner unos letreritos que dicen Feliz Navidad y listo. O un lacito, el género lo hace todo. La tela es bien bonita, sí. Miren, Camilín, pero nosotros hoy día le vamos a hacer un bonito para que la amiga lo pueda realizar en casa y muy simpático y muy rapidito. Yo corté en pañolensi este tipo de figura, ya que es como que fuese la nieve, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ir pegando de a poquito, la ondita por ondita, para que nos quede bien derechito. La vamos pegando en la parte de arriba de la bota. Esto es en caso que no lleve piel, ¿sí? Porque esta es la decoración que le hice yo al que estamos mostrando en el terminal. Una vez que ustedes tengan bien pegadito acá, yo hice acá otro diseño. Esto viene en el molde, obviamente. Ustedes lo cortan, es una sola pieza de pañolensi y la ponen por el lado de acá. Es como que se asemeja la nieve, ¿sí? Y entonces esto nosotros lo pegamos solamente una pieza, no necesita ponerla doble ni nada, porque esta después la vamos a decorar. Aquí, amigas, ustedes, en casa lo pegan todo muy bien hecho. ¿Qué hice yo ahora? Agarré lentejuela que viene ya por metro y empecé a decorar por todo el contorno, ya sea la parte superior como la inferior de la bota. Empezamos a echar de a poquito la silicona y le pongo. Esto también al gusto de la amiga, si quiere ponerle doradita, roja, lo que les guste. A mí me gusta blanca tornasolada, así que ahí le puse yo blanca tornasolada, tornasolada, así que ahí va en todo el contorno. Ya tengo yo una bota lista, pegadita, y nos va a quedar de esta manera nuestra bota. Ve que todo lo hacen los polars y la forma que ustedes vayan decorando, ¿sí? Entonces ahora vamos al paso a paso de lo que es en sí el viejito pascuero. El viejito pascuero, amigas, tiene un cuerpo en forma de U, tiene un rostro, todo esto viene en el molde, muy sencilla las partes, las piernas son dos rectángulos, las botitas, ustedes la marcan, la cosen, ya, las botitas. Este va a ser un viejito pascuero ya crudo con dorado. Y las manitos, fíjense, también es una U, chiquitito. Esto está en paño Lensi, esto es polar, pero color piel, ¿sí? Entonces, amigas, ustedes van a dar vuelta a todo. Vamos a empezar por el rostro. Damos todo nuestro molde, lo traspasamos a la tela y después vamos a coserlo y lo damos vuelta. Este es el rostro, amigas, ustedes rellenan. En este caso, como está aplicado encima de una bota, no necesita mucho relleno ni volumen. Es casi plano el trabajo, ¿sí? Amigas, yo les quiero mostrar cómo es lo que yo hice. Me voy a trabajar con hilo negro. Aquí donde está abierto, amigas, yo calculé la altura de los ojos. Aquí meto, saco por el orificio. Eso es para que no me quede marcado ni arriba ni atrás de la cabeza, ¿sí? Le doy la profundidad de los ojos. Entonces, acá lo coso dos veces. Ya, amigas. Y a la tercera vez ya le pongo la perlita. Yo la metí adentro de acá para que no se me escaparan estas perlitas porque son perlitas como del número cuatro. Entonces, usted... ¡Ajala! Se me quiere arrancar. Entonces, usted cose ya el ojito para que no se ande despegando y regresa por el mismo orificio. Entonces, usted lo va a hacer dos veces, obviamente, para los dos ojitos. Y luego calculan el centro de los dos ojitos para que usted le saque la profundidad de la nariz. Entonces, amiga, esto usted es siempre con el orificio abierto en la parte de arriba de la cabeza para que después no nos quede ninguna costura, ningún aplastamiento de cabeza, ¿sí? Ahí yo le expliqué, después ustedes ponen los dos ojitos que yo se los voy a mostrar ya terminados. Esto es como un paso a paso para que lo puedan hacer. Después, ¿qué hice? Hundí las telas como escondiéndolas y fui cerrando la cabecita de esta manera. Dos puntadas, le digo yo, a un costado de la tela, en la parte delantera del rostro, y dos en la parte que pertenece a la espalda, ¿sí? Entonces, así ustedes van a obtener una costura invisible, si se dan cuenta, dos en la parte, por eso es que se avanza de a dos en dos. Entonces, al estirarlo, al fruncirlo queda una costura invisible. Amigas, yo les tengo... No sabía esa puntada, la desconocía. Aquí ya tenemos... Había escuchado hablar de ella, pero no sabía cómo se hacía. Y si se hace con el color del género que estoy trabajando, no se ve absolutamente nada, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, nos quedó así el...